muy buenas soy chufuleto pra y en este vídeo vamos a dibujar un caprosucus ya dibujé este este que vamos a dibujar hoy pero lo dibujé antes pero le damos una actualización el caprosucus era un cocodrilo que tenía como colmillo tipo como de un jabalí y tenía unos cuernos así que hoy vamos a dibujar a este cocodrilo prehistórico que vivió en áfrica el caprosucus es uno de mis cocodrilos prehistóricos favoritos era uno de esos cocodrilos que le dicen los cocodrilos corredores también entonces si será un cocodrilo no sé pero pero para mí todo lo que tiene es parecido un cocodrilo el caprosucus mi favorito el caprosucus también aparece en primera aunque ahí se parece también mucho aún como se llama a un jabalí porque además su nombre significa cocodrilo jabalí ahora vamos a hacer sus detalles así quedó nuestro caprosucus le hicimos un pantrón manchado y su piel de la panza de cocodrilo gracias por ver este vídeo y de también suscribirse adiós